Vamos a empezar, sé que vienen colegas en camino, el tráfico de la Ciudad de México es muy complicado, con Inazón de Joseph Initiative, también con quienes hemos discutido diferentes aspectos y diferentes dimensiones de la crisis de seguridad. En la última semana, a la luz de una aprobación por la vía rápida de una ley de seguridad interna, independientes. Como campos de estudio, la regulación y el control de las drogas ilícitas, con base en la prohibición y el andamiaje de los citaros y transacciones a los que da lugar, inhibió el acercamiento entre las comunidades epistémicas interesadas en el estudio de estos problemas y en encontrar respuestas también a desafíos de derechos humanos, no fuese abordado por la creciente literatura tampoco de derechos humanos. Es decir, las literaturas y la producción académica en ambas esferas caminaron por vías separadas. Hubo desde luego una literatura riquísima sobre derechos humanos en la región, a la luz de la experiencia y el legado de las dictaduras militares, pero fueron dos áreas que se desarrollaron, evolucionaron de manera independiente, con pocos vasos comunicantes. Al acercarse el fin del siglo, la aparente tensión entre la prohibición, las políticas a las que dio lugar el control de drogas y los derechos humanos, empezó a obligar estudiosos y activistas de derechos humanos a incursionar en el tema de drogas y acercarse a estos temas. El fondo de partida, sin embargo, serían los derechos humanos de los consumidores y en particular de los adictos y más específicamente de aquellos susceptibles de contraer enfermedades contagiosas de SIDA o de hepatitis, de la población de encarcelados por delitos menores de consumo de drogas, muchos de ellos no. Quizá tampoco deba sorprender que el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias fuese uno de los primeros actores que levantara... ...unidad de poder estar el día de hoy, el que hayamos sumado esfuerzos para construir una alianza que quiere, desde la posición en la que yo represento, que es presidir una comisión nacional de los derechos humanos en mi país, en México, quiere tener esos fuertes lazos que son muy necesarios con la academia. Y con el Colegio de México hemos tenido, pues, yo y por eso de inmediato la CNDH lo dio con muy buen agrado, pues, tener la oportunidad de tener a Eduardo Gamarra, a Felipe Agüero, a don Lorenzo Meyer, a don Lorenzo Meyer, a Luis Astorga, y bueno, y a todos los que están aquí presentes, a la doctora Azaola, con la que también hemos compartido trabajos que han... ...de seguridad y cómo darle una respuesta, esa inseguridad, y ahí gravita desde luego la política de drogas que viene a ser referencia Mónica. Comentar con ustedes que desde hace tiempo ha sido una preocupación de un servidor estos temas y recuerdo con ustedes nada más dos grandes proyectos que vamos ahora también desde la Comisión Nacional con la propia universidad a reeditar ese ejercicio de seguridad y justicia en democracia. Es decir, vamos también a retomar estos planteamientos que no estará ajeno al tema que hoy se agota. Y el otro gran tema que también hemos venido impulsando es precisamente drogas y derechos humanos. ¿Cuál es la política que se debe...